La República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha, y cito, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, participación política, apertura democrática para construir la paz y solución al problema de las drogas ilícitas. 2. A la vez reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese marco, hemos acordado que se creará una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas. 3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz. Las salas y el tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. 4. La función esencial de las salas y del tribunal para la paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición. 4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. 5. En todo caso, no serán objeto de amnistía o inducto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción especial para la paz. La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos. 7. La jurisdicción especial para la paz contempla dos tipos de procedimientos. Uno, para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro, para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal. 8. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. 9. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y, en general, la satisfacción de los derechos de las víctimas. 9. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo de ocho de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. 10. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de cinco a ocho años en condiciones ordinarias. 10. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. 11. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de veinte años en condiciones ordinarias. 11. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la jurisdicción especial para la paz, es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. 11. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeto a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a las sesenta días luego de la firma del acuerdo final. 11. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos que se acuerden. La Habana, 23 de septiembre de 2015.